Cuando tú puedas amor, me manda un sueño Que creo que me hará falta, para poder afrontar la noche Ya que por mi orgullo, te he dejado sin mis besos Y yo te cuento lo que siento, y amor, y amor, tú no me lo reproches Si ves que me derrumbó, y en estas horas Que quizá estará sola, me hizo darme cuenta De que el amor, cuando se juega, cuando se hace Uno te satisface y el otro se atormenta Y dime que hago con ella Si me comprende y me echa de menos Con ella me siento los pies en la tierra Tú eres la noche enemiga del sueño Mi dulce barra es lo que tomo sin tregua Y dime tú que hago con ella Si satisface mi sensación de amarte Con solo tocarme me causas ocio en el rego Y tú me das tras acercarte al morbo Me das un beso al morbo Lo que más deseo Porque a mí no me manda un sueño, amor Porque, mandame un sueño Que no me manda un sueño, amor Que no me manda un sueño, amor Cuando tú puedas amor, ¿por qué no me mandas un sueño? Porque me encuentro muy cansado, de dar con la almohada He sido siempre fuerte, y que apenas he llorado Yo tengo el corazón de hielo, y la ciudad es muy clara Se ha puesto en la duda, mi sentimiento Ha convertido de momento los amores en mi vida Y se ha vengado, ahí a través del pensamiento Dejando incertidumbre, caray, la miseria Y dime qué hago con ella Si me comprende y me echa de menos Con ella me siento los pies en la tierra Tú eres la noche enemiga del sueño Mi dulce veneno que tomo sin tren Y dime tú qué hago con ella Si satisface mi estancia al amarte Por solo tocarme, me causas ojos ciego Y tú me atraste a sacarlo del morbo Me das un beso, lo que más te llevo Porque a mí no me manda un sueño amor Porque a mí no me manda un sueño amor Ay, 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 manda un sueño Que tú, que tú manda un sueño amor